El frente frío número 31 trajo en las últimas horas a la región lluvia, vientos intensos y un fuerte frío que generó la caída de nieve en la zona montañosa y granizadas en la zona urbana. La intensa nevada registrada en la rumorosa provocó el cierre de la carretera libre desde San Pablo. De igual forma, Fiarum y Capufe hicieron lo propio en los tramos carreteros de cobro que administran. El director de la Policía Municipal de Tecate, Enrique Alonso Trujillo, destacó que hasta las 2 de la tarde de este miércoles no se había registrado ningún siniestro vehicular a consecuencia del clima. Cuando acabo, nosotros todos los días, la mesa de seguridad, estamos día con día, a las 9 de la mañana, atendiendo todas las diferentes agrupaciones o corporaciones, tanto federales, estatales y municipales. Entonces, de alguna manera estamos en contacto con todas las autoridades y estamos para brindarles el apoyo y tanto así pues a la ciudadanía también, que lo que se requiera pues estamos aquí y está al pendiente. Por su parte, el director de Protección Civil y Bomberos en Tecate, Joaquín Mercado, informó que desde el martes por la tarde se trasladaron unidades a su cargo a la rumorosa, donde tendieron principalmente reportes de personas que quedaron varadas por la nevada. Se desplegó el operativo de bomberos socialombrosos con tres unidades ligeras, una ambulancia y otro que estaba en el rescate, a mi cargo. Y siendo las 12 con 10 del miércoles fue primer rescate, indicando, poniendo ese 4, que en el arroyo de la gloria había, en la subida del arroyo de la gloria había una persona, bueno, dos personas, sexo masculino, de 25 a 17 años. Fueron atrapados ahí en la nevada. Desafortunadamente, los migrantes que cruzan hacia los Estados Unidos por la zona montañosa son víctimas de las inclemencias del tiempo. Fue Protección Civil y Bomberos quienes rescataron a un migrante atrapado en esta zona rocosa. De otra persona, un inmigrante en la de Jacumé, que se presentaba lesiones, se le rescató y al revés de la mañana del día de hoy ya se pudo sacar hacia la carretera de Cota y ya se le trasladó al hospital por medio de la Cruz Roja. En tanto, Salvador Cervantes, coordinador estatal de Protección Civil, reportó un saldo blanco en el estado. Se atendieron reportes comunes para este tipo de situaciones, personas varadas por agua y nieve, caída de árboles y afectaciones a la energía eléctrica, sin que se tenga conocimiento de grandes percances. Nos reportan saldo blanco, las lluvias estuvieron acumuladas de alrededor de los 25 y 30 milímetros en 24 horas. Las lluvias fueron generalizadas, ligeras, en momentos moderadas o intensas, pero pues bueno, los servicios que se cubrieron no fueron extraordinarios, fueron algunos cortes de energía que atendió la CFE, algunos cables caídos que atendió bomberos, conjuntamente con algunos auxilios a algunos vehículos que quedaban por ahí descompuestos o algunos incidentes de tránsito, pues es un saldo blanco de manera general hasta el momento. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.